Así que, señoras y señores, vamos a disfrutar con nuestra motiva finalista, Isabel María España. Gracias. 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 ¡Vamos a instalar! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 Que tengo en vido las raízes del alma Sombra de mi sombra Que no me libera, que no me tocara en el mundo ¡Vamos Isa! De tanto amor ¡Dale, dale! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!